¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Yo espero que muy, pero que muy bien y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a aprender a preparar estos deliciosos alfajores de coco muy, muy fáciles de hacer. Ya ustedes van a ver y el resultado ¡Uf! ¡Una delicia! Así que sí, no me alargo más y vamos a comenzar con el paso a paso. Bien, comenzamos con los ingredientes. Para ello vamos a utilizar 180 gramos de coco rallado, 100 gramos de azúcar, 2 cucharadas soperas de maicena o fécula de maíz, 3 unidades de huevos, en mi caso estoy utilizando los de talla M, 50 gramos de mantequilla derretida, una cucharadita pequeña de esencia o aroma de vainilla y por último dulce de leche al gusto. Ahora sí, vamos con la preparación y esto es muy sencillo. En un recipiente, como ven aquí, vamos a añadir los 3 huevos. También le vamos a añadir el azúcar, la esencia o aroma de vainilla y la mantequilla derretida, es decir, todos los ingredientes líquidos con el azúcar. Ahora esto lo vamos a batir, lo vamos a mezclar todo muy bien hasta conseguir una consistencia homogénea. Aquí lo estoy haciendo con una varilla manual. Y ahora le vamos a añadir los demás ingredientes secos, como ven, el coco rallado y la maicena o fécula de maíz. De nuevo esto lo vamos a mezclar e integrar todo muy bien con una cuchara, con una espátula, bueno, con lo que tengan. El punto es ir mezclándolo todo muy bien, obviamente aquí ya va a empezar a tomar una consistencia un poquito más densa, más cremosa, como no va a llegar a ser una masa sólida, pero sí como una consistencia tipo masa, pero un poco suave, ustedes me entienden. Ahora aquí en una bandeja yo le puse un papel de horno, pero también lo pueden encerar con mantequilla o aceite vegetal si quieren. Y aquí como ven voy a ir poniendo bolitas de la masa, de la mezcla. Estoy aprovechando una cuchara de estas que son para servir helado, para que así todos tengan como el mismo tamaño o lo más próximo que se parezca. Y como ven aquí después, cuando ya tengan las bolitas, voy a comenzar a aplastar muy bien cada una de ellas, para que obviamente tengan esa forma planita, como si fuesen galletas, para que después sea más fácil montar nuestros alfajores. Y aquí, bueno, yo lo voy a hacer, lo hice en dos tandas, porque en un principio no acomode bien las bolitas, entonces bueno, si ustedes lo pueden hacer todo en una misma bandeja, mejor. En mi caso, como ven aquí, lo estoy haciendo en otra bandeja, bueno, para la masa que me quedó. Y ahora esto lo vamos a llevar al horno. Yo lo tenía a 180 grados encendido por arriba y por abajo, y lo dejé por 20 minutos, pero siempre echándole un ojito, porque bueno, ustedes saben, cada horno es un mundo. Pasado ese tiempo, vamos a retirar nuestros alfajores del horno, y vean esta maravilla, wow, estoy encantada. Para este punto pudiéramos dejarlo así, tal cual, como unas galletas de coco, y créanme que así por sí solas están deliciosas. Pero bueno, nosotros queremos hacer unos alfajores, así que vamos a construir o vamos a montar nuestro alfajor. Y aquí es donde entra el dulce de leche, aquí obviamente pueden utilizar crema de cacahuete, nutella, bueno, lo que quieran. En mi caso, creo que el dulce de leche le da el toque perfecto alfajor. Y como ven, voy a ir poniendo una cantidad generosa del dulce de leche en cada tapita de los alfajores, y luego las voy a unir a modo de crear así como unos sándwiches unidos con el dulce de leche. Y este proceso lo vamos a ir haciendo con cada uno de ellos. Le vamos a poner ahí el dulce de leche, como les digo, bastante. Hay que ser generosos porque esto le da el toque. Y aquí como pueden ver, lo que vamos a hacer es untarle un poquito más de dulce de leche por los laterales, es decir, por los bordes. Yo lo estoy haciendo con mis dedos porque es para mí, me lo voy a comer yo, así que no importa. Pero bueno, si no quieren, lo pueden hacer con un pincelito o se pueden poner unos guantes. El punto es untarle de dulce de leche ahí todos los laterales para después empaparle con un poquito más de coco rallado. Eso lo va a sellar y aparte que le va a dar un efecto visual muchísimo más bonito, un sabor delicioso, porque coco, a tope, para que tenga ese toque característico de alfajor de coco en sí. Y de nuevo esto lo vamos a hacer con cada uno de ellos. Como pueden ver, a mí me salieron seis alfajores, pero fueron alfajores grandes, gigantes, del tamaño de mi mano, si ustedes quisiesen más, obviamente pueden o bien hacer más masa o hacer los alfajores o las galletas un poquito más finitas y más pequeñitas. Pero bueno, en mi caso aquí, pueden ver, estos fueron los seis que me salieron, pero ¡wow! Este fue el resultado, yo estoy encantada y fascinada. Créanme que estos alfajores quedaron deliciosos, como les digo, pueden hacer más, pueden hacer menos, si lo hacen más grandes. El punto es que como vieron, el paso a paso es muy fácil y muy sencillo, el resultado increíble. Ideal para una merienda, para un snack, para acompañarlo con un té, con un café, una quedada con amigas, sin duda, ideal. Y ahora, claro que sí, mi parte favorita, hincarle el diente, probar cada cosa que hacemos aquí en el canal. Y créanme, como ya les dije y creo que ha quedado bastante claro, ¡wow! Esto está delicioso, una textura esponjosa y cremosa al mismo tiempo. Sin duda, lo tienen que probar, lo tienen que hacer, se los súper recomiendo. ¡Y listo! Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, de verdad espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden que me pueden regalar un súper like para yo saber que les gustó y tampoco se vayan sin antes suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Yo me despido, les mando un desazo gigantesco y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!